Adelante. Buenas tardes, gracias por venir. Estamos aquí para presentar a Paco Olmos, que va a ser el primer entrenador del río Brebán en esta nueva e ilusionante etapa en la Liga ACB que se abre para todos nosotros. Es un entrenador experto y ya curtido como primer entrenador, era la primera característica que buscábamos en el entrenador para esta nueva etapa, un entrenador experto y ya curtido, con muchas temporadas a sus espaldas, como primer entrenador en diferentes clubes, en diferentes países y en diferentes ligas. Ha sido entrenador en España, ha sido entrenador en Puerto Rico, ha sido entrenador en México y tiene además un gran bagaje. Ha sido elegido mejor entrenador de la ACB por sus propios compañeros, para mí el mejor reconocimiento que puede tener un entrenador de sus propios compañeros. Ha ganado un nuevo cap, como el Valencia Basket, ha sido subcampeón de Liga. Ha ascendido con Menorca, ha entrenado en la LEF y después ha decidido, ha tenido la valentía, que también hay que tenerla, de saltar el charco, irse a entrenar a Latinoamérica. Ha estado en Puerto Rico, ha sido seleccionador nacional, ha estado en México y ha ganado Ligas. Las últimas cinco temporadas en Forza Regia, no solo ha ganado tres Ligas, sino que ha creado y ha consolidado un club. Es además un buen conocedor del mercado internacional de jugadores y se han integrado muy bien, tengo que decirlo, y muy rápidamente en nuestra organización deportiva. Su adaptación ha sido fulminante. En seguida estábamos al minuto de confirmarle con nosotros, estábamos trabajando y además muy bien. Paco es, además de ser un entrenador con experiencia y buen conocedor, como digo, el mercado, es un entrenador con hambre, con ilusión, que era la segunda característica que buscábamos. Hemos tenido una reunión hace un par de semanas en Madrid, hemos estado hablando de baloncesto, yo creo que cinco horas seguidas, sin acordarnos de que había que comer. Y ahí me ha transmitido una gran ilusión y un gran deseo de volver a España y de hacerlo bien aquí. Entonces, para nosotros era fundamental, un entrenador con experiencia como primer entrenador, curtido en muchas ligas y en diferentes equipos, porque esta liga va a ser un año complicado, no olvidemos que vamos a ser los primeros del EF, pero los únicos también. No va a haber más equipos del EF este año en ACB y, por lo tanto, el reto es grande. Llegamos de últimos a la liga y somos los únicos en llegar. Y para eso necesitábamos un entrenador con experiencia, curtido y con un gran bagaje detrás. Así que, nada, orgullosos de presentar a Paco como nuestro entrenador para esta temporada y desearle toda la suerte del mundo, porque trabajo y conocimientos por su parte ya sabemos que me van a faltar. Y aquí os lo dejo para vuestra disposición. Bienvenido, Álvaro Ben. Muchísimas gracias, Tito. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra presencia en un día típico de calor en Lugo. Y, bueno, la verdad es que muy contento, ¿no? Muy contento y apreciando mucho y agradeciendo mucho la confianza que ha depositado en mí el Río Breguán, en todo el Consejo de Administración. Obviamente, mis reuniones deportivas han ido con Tito, como él ha comentado, desde una primera reunión en Madrid. Ya estuvimos aquí hace unos días también para tres días intensos de trabajo, no solo de los flecos contractuales, sino hacia dónde podíamos ir. Y, bueno, muy responsabilizado también. Sé que vengo a una ciudad histórica del baloncesto en España, que vengo a una ciudad donde, más que lucenses, todos somos biroganistas, ¿no? Creo que es algo muy importante y eso implica una gran responsabilidad, ¿no? Creo que hay una gran ilusión desatada en todo Lugo con el ascenso al ACB. Obviamente, vamos a tener dificultades, pero vamos a hacer un equipo que esté preparado para sufrir. Vamos a intentar hacer un porcentaje muy grande en nuestro éxito. Entonces, ¿qué puzle somos capaces de conformar? Hay una situación, que ha comentado Tito, que creo que es la primera vez que ocurre, ¿no? Normalmente suben dos de LEP, tú intentas ya ser mejor que el otro y tienes que bajar a uno. Pues este año hay que hacer una buena liga y hay que tumbar a ACB, que están muy consolidados. Pero para eso estamos trabajando. Creo que me he encontrado un club muy familiar, pero también muy intenso en el trabajo. Creo que tenemos que ser el club, el equipo que más trabaje, el equipo que mejores feelings manifiesten. Obviamente con los muchachos que vamos hablando saben dónde vienen, hay que venir a sufrir para disfrutar. Creo que dentro de nuestras posibilidades, porque siempre cualquier ascenso de LEP es muy gravoso en la situación económica. Yo me considero un entrenador de club y un entrenador de proyecto y no puedo pedir lo que sé, que no puede existir. Pero ahí la verdad que con la figura de Tito, la dirección general y todo el consejo, estamos intentando formar un equipo que no está acabado aún, pero que va a tener unas líneas para que sobre todo Lugo esté orgulloso de nosotros. Ojalá no haya restricciones de público. Yo he venido a jugar aquí de rival, he venido en ACB y con aquel equipazo del Pamesa aquí perdimos. He venido a jugar LEP con un ascenso para ascender, dos equipos que podíamos ascender. Y aquí fue una auténtica batalla campal deportiva, con lo cual ojalá no haya restricciones, ojalá el pazo vibre y se ponga, porque aunque sea una frase dicha, el pazo tiene que ganar partidos, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y si conseguimos esa comunión con la ciudad, no solo en el partido, en el día a día, es muy importante que todo el equipo se integre en la sociedad de Lugo y que sepamos dónde estamos. Con mucha dificultad, con riesgo, pero esto es para gente con hambre. Yo estaba muy bien en la parte de América que está, en Puerto Rico, en México. Tenía un gran respeto profesional, tenía un gran respeto personal, tenía situaciones contractuales muy importantes. Tuve opciones en su momento de volver, pero las rechacé, porque no eran proyectos que a uno le generan fiabilidad, pero obviamente escuchar Río Breogán, escuchar Lugo es baloncesto. Tenía mucha ambición, tenía muchas ganas de volver a España a la mejor liga de Europa y poder competir con los mejores y por eso agradezco, tras un tiempo, que Río Breogán se haya fijado en mí y poder estar aquí. Para mí es un orgullo de verdad y espero que estas palabras trasladarlas a los hechos y ponernos a trabajar desde allá para ser un digno representante de la Liga CB. No está más que mucho en decidirse por lo que juegas, ¿no? Bueno, la realidad es que todo fue rápido. Yo estaba en España por la casualidad de que yo iba a empezar en México en agosto y había venido a ver a la familia, estaba en Valencia. De hecho, yo llegué un fin de semana y a partir de ahí el lunes fueron ocurriendo los hechos en el club, a partir de ahí se me convocó para una reunión y a partir de ahí, pues las cosas fueron, fluyeron. Sí que yo le había comentado a mi representante que tenía la ambición real de volver a la mejor liga del mundo, que yo considero. Yo no soy un gran fanático de la NBA, es para disfrutar de la televisión, pero yo creo que el baloncesto real es el baloncesto FIBA, es el baloncesto que se juega la CB y tenía muchas ganas y la verdad que por eso estoy contento y creo que, bueno, obviamente hubo que pensar qué es lo que podía conseguir el club. Yo creo que las situaciones contractuales, yo estaba supeditado y sabía que venía un club con dificultades, ese no iba a ser el problema en este primer año, sino que realmente aún no te quieran en un proyecto estable, fiable, que ahora le tenemos que dar, la estabilidad deportiva, que es lo que más le ha costado. En los últimos años, que Brogan se mantenga ya de una forma continua en la liga CB, que creo que por afición y por historia y por conocimiento del baloncesto, pues debe estar siempre la CB. Sé que vengo a la ciudad donde hay más entrenadores de ACB, creo que hay unos 100.000 y es bueno porque eso a uno lo mejora en su profesión. ¿Sabes con qué jugadores cuantos en estos momentos? Yo soy una persona muy privada hacia el exterior, obviamente respeto mucho, yo creo que el baloncesto, gracias a los medios de comunicación, tiene la exposición que tiene y eso hay que agradecerlo a vosotros en primera persona. Sé que aquí hay medios muy especializados en el baloncesto, pero a mí me gusta decir las cosas cuando son y normalmente no me toca a mí anunciarlas. Nosotros, y todos sabéis que hay una base del equipo que ha extendido del EPA-CB con una situación contractual donde varios estarán, obviamente luego hay que hacer unos fichajes, unos jugadores que completen la plantilla, yo creo que Tito, en las comparecencias que ha ido haciendo, pues más o menos ha puesto las líneas maestras y estamos en un momento porque no nos sobra tiempo, pero tampoco debemos de tomar malas decisiones de a ver si en los próximos días, máximo una semana, pues ya tenemos hecho ese equipo para iniciar la pretemporada, empezaremos temprano, yo creo que a partir del 2-3 de agosto citaremos a los jugadores para revisiones médicas, para primer contacto con la cancha y a ver si el 9 de agosto tenemos la fortuna de estar todos sanos y hacer el primer entrenamiento como equipo. Bueno, al menos, ¿qué tipo de equipo buscas? O sea, margen de arme como... ¿Cómo se podría decir? Nosotros por nuestros condicionantes, obviamente tenemos el presupuesto que tenemos y lo tenemos que magnificar, tenemos que hacer también un equipo que tenga hambre, ¿no? No podemos fichar jugadores que ya estén pasado de todo y que vengan aquí por un contrato, que vengan aquí por jugar en ACB, entonces necesitamos jugadores primero que tengan hambre, obviamente jugadores que sepan que para estar en ACB cada día tiene que jugar una final, que cada día tiene que entrenar al 200%, que la exigencia va a ser máxima porque el objetivo es complicado y queremos cumplir el objetivo. A partir de ahí, yo estoy seguro que los chicos que suben Belé para ACB eso lo van a llevar ya en sangre porque creo que para ellos es una oportunidad y prácticamente todos serán debutantes y entre los jugadores que tenemos nuevos que firmar, pues vamos a ver si conseguimos alguno que tenga experiencia ACB, que siempre ayuda y vamos a traer pues jugadores del mejor talento posible, pero con una filosofía de que tenemos que sea un equipo muy agarrido, un equipo que ponga mucho en dificultades al rival, obviamente que tenga una filosofía, que tenga un sistema de juego, pero que haga un baloncesto duro porque posiblemente con algunas plantillas pues nuestro talento será menor, pero cada vez considero que en la alta competición el talento no es solo lo que define el resultado, sino la palabra equipo, la palabra química, esfuerzo, entrega, hambre y ahí tenemos que ser los mejores de la Liga ACB. ¿Se van a producir unas bajas de las que ya se conoce hoy de zona? Bueno, me voy a decir lo mismo, cuando, si hay alguna baja más se comunicará, de momento no lo hay, estamos estudiando y lo que queremos ya te digo, creo que estamos en un momento muy importante que es este puzzle que hagamos, yo soy un jugador que no me gusta mucho cambiar jugadores porque es la mejor forma de crecer, obviamente luego hay accidentes, puedes equivocar en algún carácter, estamos intentando también mucho, no solo el conocimiento de los talentos, de las destrezas, de balonfesto, sino estamos intentando tener un conocimiento amplio de qué tipo de persona vamos a traer y eso también nos cuesta un tiempo, obviamente los agentes siempre de sus chicos son los mejores, los que mejor se portan, pero estamos llegando a todos los sitios para tener una información de a ver si podemos hacer un equipo del principio que llegue hasta el final que voy a decir que estamos en el camino de cumplir el objetivo. Si hay alguna situación de algún jugador que no continúa, obviamente no te puedo decir que sí seguro ni te decir no seguro porque son situaciones contractuales que hay que respetar y estamos trabajando. vamos.